El pecado del Heddaig, el famoso becerro de oro Que una facción del pueblo de Israel elaboró al salir de Mitraim Y al ver que Moshe Rabenu se demoraba en su regreso De recibir la Torah a Kedusha Kaosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabenu Baja porque ha empezado el pueblo a pervertirse Ha empezado el pueblo a desviar su camino del servicio a mí Pero también Shabbat Pará Shabbat que nos habla de purificación Shabbat que nos habla de redención Y de que estamos a muy cortos días de llegar al mes de Nizam Al mes de Pesach Al mes en el cual salimos de Mitraim La conexión es evidente El becerro es el hijo de la vaca Pará, la vaca en hebreo Y el Egil, el becerro Es decir, la pará, doma, como dicen los comentaristas Como dice nuestro Mefarshim Viene a enmendar el pecado Viene a enmendar la purificación Que hubo con el becerro de oro Y eso es algo muy importante Reconocer nuestros errores Entender que cuando nos equivocamos Es una oportunidad para crecer La espiritualidad judía No niega que el ser humano Tenga ciertas tendencias al error Pero también dentro de nosotros Tenemos las fuerzas para crecer Para elevarnos Para ser espirituales Y para forjar un nuevo camino Ese es el mensaje de Pará Y ese es el mensaje también Del episodio del Hedag Aunque nos equivocamos Vino Moshe Rabbenu Nos hizo una exhortación Nos habló fuerte Habló claro Hubo unas consecuencias Pero podemos seguir adelante Y podemos avanzar Y obtener purificación Obtener redención De nuestras faltas Besrat Hashem Que cada día podamos crecer Unirnos a la Torah Y a quienes la estudian Y traer corrección A todas nuestras A nuestra vida Y a las Neshamot Que tenemos A las almas Que están en nuestro interior Les deseo a todos ustedes Shabbat Shalom Umeborach Que podamos cada día Seguir avanzando En la práctica De las Mitzvot Unidos a Kadosh Baruch Hu Y que prontamente podamos Ver la llegada del Majestiqueno En Yerushalayim Amén Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom